Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mi nombre es Shelly Maite. Bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. Como ya leíste en el título, hoy día vamos a hablar de algo muy importante, porque nos queda ya hasta el viernes para poder llevarnos todos los premios que ya viste en mi video anterior. Ya viste todos los premios que hay en Oriflame. Ahora, ¿cómo vas a pasar estos 100 puntos? Acuérdate que cada producto tiene un puntaje que está debajo de su precio. Acuérdate que Oriflame no solamente es cremitas y labiales, también es nutrición. ¿Cómo te estás sintiendo últimamente? ¿Más cansada? ¿Estresada? ¿Ansiosa? ¿Te dan muchos calambres en los huesos? ¿Te inflas mucho con el estómago? ¿De repente bajaste mucho de peso? Bien, pues Oriflame tiene una línea que se llama Welosophy. Y tiene de hecho varios paquetes en los cuales tú vas a aprovechar para que puedas nutrir tu cuerpo, alimentarlo, darle energía y darle más vida y sobre todo salud. Tienes el Omega 3 que te ayuda con la ansiedad, con el estrés, a concentrarte mejor, tanto para ti como para tus niños alrededor. Tienes la Staxantina, que es un antioxidante muy potente. Y algunas mujeres me han dicho que le sirve para reducir los dolores del periodo. Te ayuda bastante a que se regeneren las células de tu cuerpo, tanto de tu organismo, adentro, como también de tu piel. A una chica le funciona bastante para curar su acné. Lastimosamente yo no te puedo dar testimonio de ninguno de estos secretitos que te he lanzado, porque no sufro de acné y porque nunca he sufrido de cólicos del periodo. Pero estoy segura que hay muchos testimonios. Ahora, si sufres de calambres o los huesos te empiezan a doler, te puedes pedir también lo que es el calcio marino y la vitamina D, que es los dos en una pastillita masticable. ¿Cuál es el beneficio o cuál es la diferencia de otros calcios? Este calcio, al tener la vitamina D, se va a consumir mucho más rápido en tu cuerpo y no te va a generar cálculos ni en los riñones ni en la vesícula. Ahora, si estás perdiendo masa muscular o estás en déficit para ganar masa muscular, yo te recomiendo bastante las proteínas. Tanto el Smart Shake como el Wellness, que es otra proteína, pero más como un batido, como un snack. Si sufres de repente con problemas del estómago o algo similar, también tienes el probiótico. Hay muchos testimonios en internet, no hay mucho espacio en este video para poder darte toda esa información. Pero si te pones a investigar, si hablas con tu doctor, seguramente te va a recomendar alguno de estos productos. Personalmente me encanta el omega 3 y el calcio. Esa es la primera línea que te recomiendo para que pases tus 100 puntos. Ahora, pasemos a otra de las líneas que nos dan 100 puntos, 90 puntos por ahí. Es la línea de Novage, la línea de Skincare, o sea, el cuidado de la piel. En este caso es solo de la piel de la cara, ¿ok? Novage es una línea que tiene muchas categorías. Entre ellas, Anti-Age, o sea, Anti-Arrugas, Anti-Manchas, también tiene Anti-Imperfecciones. También tiene una línea específica para hombres, aunque en realidad todas las líneas son unisex. Tiene la rutina lifting y lo mejor de todo es que Novage tiene línea. Tiene cada una de estas líneas para piel seca, para piel grasa y para piel mixta. Si quieres empezar a cuidar tu piel con una buena rutina, yo te recomiendo Novage. ¿Por qué? Porque el set viene completo. Limpiador facial, o sea, tu jabón. Tu crema para el día y para la noche. Limpiador facial, serum para hidratar la piel y el contorno de ojos. Así que tienes todos estos productos en esta cajita. Bueno, si ya revisas el catálogo te vas a dar cuenta que, aparte de Novage, hay otras líneas de Skincare, como por ejemplo Love Nature o también la línea Optimals. ¿Por qué no te recomiendo mucho esas líneas? Porque aparte de que son un poco más básicas, o sea, de una categoría un poquito más baja, son más económicas. Por ende, no te dan mucho puntaje. Y la idea del video es que llegues a los 100 puntos. Pero igual, todo punto suma. Así que, si tú gustas empezar por algo más ligero, como la línea Love Nature o Optimal, también lo puedes hacer. Esas son las dos opciones que te estoy dando para que puedas llegar a tus 100 puntos. Ahora, ¿ya revisaste si en tu tocador te falta jabón, shampoo, desodorante, pasta de dientes, cepillo dental? Oriflain los tiene, así que puedes aprovechar para poder también hacer tu pedido con eso nada más. ¿Y qué pasa? Esto ya sería una compra inteligente. ¿Por qué? Porque no solamente vas a ahorrar con tu 25% de descuento, sino que también vas a probar el producto y vas a dar garantía de lo efectivo que son. Y lo otro es que como ya estás comprando con esto, Oriflain te está dando la oportunidad de participar en cualquiera de nuestros programas. Y si traes reclutados, te están pagando una comisión también. Básicamente, no hay pierde. Por otra parte, si entre tus amigos, amigas, familiares son más de fragancias, son más de perfumes, son más de colonias, recuerda que en el catálogo eso también te da puntaje bastante alto. Así que yo te recomiendo que utilices tus probadores de tu programa de bienvenida o que busques en el Business & Beauty, que es el catálogo solo para socios, que busques también algunos probadores de otros perfumes diferentes, que vienen en la caja. Ya te recomendé productos para ti, para tu uso, y si no son para ti y para tu uso, pueden ser para tu familia también. Ahora, hablemos de ventas. La idea del catálogo es también ganar. Y si tú eres más de ventas, entonces tienes que aprovechar todo lo que te da. Tenemos un catálogo digital y también virtual, es decir, en la web. ¿Recuerdas que en el video anterior te dije que estaba prohibido estoquearse? Bueno, si ya tienes 80 puntos, si ya alcanzaste 90 y tantos puntos, y solo te faltan 10, te faltan 15 puntos para llegar a tu meta, yo te podría sugerir que ahí sí hagas estoqueo inteligente. Pero ¿cómo te estoqueas de manera inteligente? Bueno, para esto ya tienes que haber conocido más o menos tu entorno, las personas que te rodean. empiezas a pensar a quiénes puedes venderle productos de tu catálogo. Y lo que vas a hacer es estoquearte de algunos productos que probablemente sí te comprarían estas personas. Por ejemplo, una de tus tías le encantan las cremitas para manos porque huelen delicioso. Estoqueate con un par, dos, de diferentes olores, para que ella pueda elegir. Y la otra se la puedes recomendar a otra tía tuya o a su hija de repente, a tu prima. Estoqueate, por ejemplo, de alguna buena oferta de pasta dental, shampoo o gel de ducha o desodorante. ¿Por qué? Porque igual lo vas a utilizar. Igual lo vas a necesitar en algún momento. Y qué mejor que comprarlo en una buena oferta. Ejemplo, Estos dos jabones que son aclarantes te ayudan bastante a llegar a tu tono de piel. Básicamente con el que naciste. Pero si lo utilizas de manera constante. Está 9 soles 90 si te compras dos. Entonces, uno puede ser para ti, para que lo pruebes, para que des fe de eso. Y el otro lo puedes vender. Estoqueate de productos que de repente puedas utilizar para generar más ganancias. Puedas venderlo en un futuro. O incluso puedas utilizarlo para prospectar. Tenemos esta oferta de 2x1 que es de la línea Milk & Honey. Que son estas cremas para manos a 24 soles 90. Es esta crema para manos y te viene gratis el exfoliante. Estos son buenísimos para un spa de manos en casa. Lo puedes utilizar para ti. Lo puedes utilizar para prospectar. Lo puedes incluso utilizar como muestra para tus amigas, para tus tías. Si es que quieres de repente generar más ganancias en un futuro o ahorita. Que te pidas dos de estas promociones para muestra y otra para venta. Ya estás ganando. No solo puntaje, sino en tu venta. Entonces, si te vas a estoquear, que sea de manera inteligente. Como ya viste, llegar a 100 puntos no está tan difícil. Solamente es ver en dónde podemos invertirle un poquito más. En tu salud, en tu cuidado personal, en higiene o en ventas. Si seguramente tú eres vendedora y estás viendo este video, puedes agarrar alguno de los tips que también estoy dando. Pero acuérdate que si eres vendedora, lo principal es conocer quiénes son tus clientes. ¿Qué es lo que pueden pedir? ¿Qué es lo que quieren pedir? Es incluso predecir lo que te van a comprar. Así que tienes todavía algunos días para llegar a los 100 puntos y poder llevarte todos los premios del video anterior. ¿Por un copago? Sí, ahora sí. Entonces, por ese copago puedes adquirir los productos, los puedes revender, los puedes rifar, te los puedes quedar para ti. Incluso puedes mostrar esos premios en tus redes sociales para reclutar personas, para invitarlas al negocio. Y de esa manera vas a ganar mucho más porque Oriflame te paga por compartir la idea del negocio, compartir el negocio con otras personas. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y cuéntame, ¿de repente tienes otras ideas de cómo llegar a 100 puntos? O cuéntame tú cómo hiciste tus primeros 100 puntos. Yo te quiero leer en los comentarios y conmigo será en mis otras redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo TikTok, todo como arroba shay.oriflammer. Muchas gracias por llegar al final del video. Bye. 치ova. Chau. Chau. Gracias por ver el video.